Un saludo para Enfocado, yo soy Bianco Vélez Me dijiste que no me quería Pero en la mierda esto es lo que sentía Todas las veces que yo te decía Que nuestra historia así funcionaría No puedo entender lo de nosotros En misil borrando todas tus fotos Yo quiero que me quieras sin importar Sacando los recuerdos para olvidar Y si el mundo me pregunta, bebé ¿Qué pasó con nuestra historia de ayer? Yo les digo que ya no me importa También no me duele, esto se nota, no Quiero volver a la historia en la que te conocí Y solo quiero que vuelvas esta vez contigo Viviendo este sueño al escondido Recorriendo tu cuerpo completico Con ti y todos los dos Eh, contigo Viviendo este sueño al escondido Recorriendo tu cuerpo completico Con ti y todos los dos Eh, eh, amor todo lo que me costó Olvidarte ya me dolió Cada noche he buscado un sueño Y lo desperdicio con vos Amor todo lo que me costó Olvidarte ya me dolió Cada noche he buscado un sueño Y lo desperdicio con vos Y salir a buscarte de una vez Todas las noches sin dormir Pensando en donde yo estaré de nuevo Salir a caminar por tierra y cielo Donde te vuelvo a conocer Baby Y hoy saliré a buscarte de una vez Donde te vuelvo a conocer Y solo quiero que vuelvas esta vez Contigo Viviendo este sueño al escondido Recorriendo tu cuerpo completico Con ti y todos los dos Eh, contigo Viviendo este sueño al escondido Recorriendo tu cuerpo completico Con ti y todos los dos Eh, eh Amor todo lo que me costó Olvidarte de parte de Bianco Yeah Blackbird Music No Y solo quiero que vuelvas otra vez Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.